Queremos tener paz y solo estamos pensando en qué va a pasar y si sucede esto y es que tengo tantos problemas y nos enfocamos en lo negativo y la paz sentimos que no llega a nuestra vida. Ayúdanos a llegar a nuestra meta de 100 likes. No olvides de suscribirte al canal y compartir este video. Hola mujer victoriosa, que Dios te bendiga y bienvenida a nuestro canal de YouTube. Es una alegría tenerte por aquí. A veces nuestro mundo no es tan tranquilo como quisiéramos. Hay tantas cosas que vienen a afectar nuestra vida y bueno, comenzamos a buscar la paz en los lugares donde no la hay. Deseamos paz y nos refugiamos en los problemas. Hoy te compartiré tres puntos que pueden ayudarte. El primer punto es invitarte a que hagas un espacio en tu vida diaria para que tengas esos tiempos para ti misma, pero también para las experiencias espirituales. ¿A qué me refiero con esto? En tu día a día hay tantas cosas que hacer, tantas responsabilidades, tantos lugares que tienes que ir a visitar, hacer el trabajo, la familia, los pequeñitos, que la escuela. Hay tantas cosas que hacer que se nos olvida darnos ese espacio para tener experiencias personales, para salir a caminar, para pasar tiempo en la naturaleza, para visitar un nuevo lugar. Es importante que te des tiempo para ti misma, pero también necesitas tiempo en tu día a día para las experiencias espirituales. Necesitas ese tiempo para sentarte, agarrar la palabra de Dios y leerla para refugiarte, para comenzar a escudriñarla, para leer un salmo, un proverbio, un verso, un capítulo y dejar que Dios hable a tu vida. Y muchas veces Dios habla a nuestra vida. El salmo 46, verso 10 dice, Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Necesitamos en nuestro día un tiempecito de tranquilidad para que dejemos que Dios hable a nuestra vida y nuestro corazón. Así que tómate el tiempo para leer, para estudiar la palabra, para reflexionar las escrituras. No tienen que ser horas, pueden ser minutitos de tu día que te van a ayudar. El punto número 2 que quiero compartir es, Busca recordatorios de las promesas de Dios y confía en que Él las va a cumplir. Una manera de experimentar la paz es buscando los recordatorios de las promesas de Dios en las escrituras. Por ejemplo, hay versos muy claves, muy directos que hablan acerca de la paz, de esa paz que Dios nos da. Es importante que agarres esos versos específicos, así como hay versos de sanidad, de liberación, de fortaleza. Hay versos que te hablan de paz. Y si tú puedes buscarlos en la palabra de Dios, subrayarlos, escribirlos en una libretita, recitarlos y tratar de memorizártelos, Eso te va a ayudar. Hay dos que quiero compartir contigo. Uno se encuentra en Juan capítulo 16, verso 33 y dice, Te he dicho estas cosas para que tengas paz en mí. En el mundo usted tendrá tribulación, pero anímate, he vencido al mundo. Y otro verso dice, Juan capítulo 14, verso 27, dice, Aquí podemos ver estos dos versos que vienen a recordarnos que Jesús es la paz y que Él nos deja esa paz. No como nos las da el mundo, que es temporal o que es pasajera. La paz de Jesús es para siempre. Así que es importante leer estos versos, creer en estas promesas para nuestra vida. Y el punto número tres que quiero compartir contigo es, Somete tus pensamientos a Dios y aliméntalos con la palabra de su santo evangelio. ¿A qué me refiero? Me refiero a consagrar los pensamientos a Dios. Consagrarle a Dios estos pensamientos negativos que luego vienen a nuestra mente. Hay pensamientos que vienen a atacar, a querer perturbarnos, a querer meter miedo, duda. Pero nosotros debemos de reprenderlos en el nombre de Jesús y decir, Todo pensamiento negativo, todo pensamiento que no viene de Dios, no lo permito. En el nombre de Jesús sale fuera. Tenemos que reprenderlos en el nombre de Jesús. Y tenemos que reemplazarlo con un pensamiento que hable de la paz. Si viene un pensamiento de temor, tú dices, yo no tengo miedo porque Cristo está conmigo. Si viene un pensamiento que te dice, todo va a estar mal, tú vas a, en el nombre de Jesús, decir, no. Todo va a estar bien porque Dios tiene el control. Así que es importante que nuestros pensamientos los podamos consagrar. Los llevemos a los pies del Señor. Dejemos que Dios sea nuestro pensamiento. Meditemos y pensemos en Él constantemente para que no exista espacio en nuestra mente para los pensamientos negativos. Estos son tres puntos muy básicos que tú puedes aplicar en tu vida, que te van a ayudar a poder experimentar y tener esa paz en tu día a día. Espero que este video te haya gustado y sobre todo que haya sido de bendición para tu vida. Si te gustó este contenido, te voy a pedir que por favor le des like a este video. Cuando tú le das like, tú me dejas saber que este tipo de contenido te agrada, que este tipo de contenido te gusta y te ayuda con tu crecimiento espiritual. Además, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Que Dios te bendiga grandemente. Te mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite, te veo en otro video. Mujer victoriosa, ¿quieres ser de las primeras en enterarte de nuestros nuevos videos y estar al tanto de nuestros blogs? Sabemos que serán de mucha inspiración para tu vida. Gracias por ser parte del Club de Mujeres Victoriosas. Si te gustó este video, déjanos tus opiniones en los comentarios. Y recuerda activar la campanita para sumarte al Club de Mujeres Victoriosas. No olvides que también puedes encontrarnos en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.